Música Te busqué en desiertos, llacos y montañas Busqué tres vidas y al fin te encontré Y ahora que te tengo se me hace corto el tiempo Quiero nacer de nuevo y amarte otra vez Una vida para amarte Una vida para entregarte lo que tengo para ti Una vida para amarte Una vida para entregarte lo que tengo para ti No me basta una vida para amarte amor Música Dios me dio la fuerza para esperarte Te esperé tres vidas y al fin te encontré El secreto es saber lo que tenemos Vivir cada momento y que valga por diez Una vida para amarte Una vida para entregarte lo que tengo para ti Una vida para amarte Una vida para entregarte lo que tengo para ti No me basta una vida para amarte amor Y para amarte Y para amarte Y para amarte Para entregarte lo que tengo para ti Una vida para amarte Gracias por ver el video.